La constructora Magno de Soria no les ha entregado sus casas a personas que por necesidad de vivienda tramitaron créditos bancarios para poder tener 300 mil pesos y que de contado pagaran sus casas que el Infovir y la empresa ofrecían, sin que hasta el momento se haya realizado la entrega a pesar de que ya finiquitaron el costo total de las viviendas. Porque el Infovir tiene compromisos adquiridos con los dueños de Magno de Soria, olvidándose de los convenios firmados con anterioridad, por lo que los solicitantes de vivienda procederán jurídicamente en contra de la empresa y del Infovir. Pues la inconformidad que tenemos acá todos los vecinos en contra de la constructora Magno de Soria. Lo que tenemos nosotros es que nosotros firmamos el contrato de compraventa cosa de hace dos meses y ahorita la licenciada Rosa Elena se comprometió con nosotros a entregarnos la casa de 15 días a tres semanas. Nos dijo máximo un mes. Ya llevamos dos meses y no nos entrega la casa. Yo el jueves le dije que si no me entregaba la casa físicamente, que me regrese mi dinero, lo voy a demandar. A las siete de la noche del jueves me dice, ¿sabes una cosa? Me dice, subrió yo el precio de la casa. Pero como tenemos firmado un papel de por medio, no podemos cobrarte más. Lo que vamos a hacer te lo vamos a redondear en la titulación. La titulación, ella cuando firmamos el contrato nos dijo que iba a ser de cuatro a siete mil pesos máximo. Ahorita nos quieren cobrar la titulación en doce mil pesos. Y todos tenemos ese problema. Porque no te contamos con el dinero, nosotros prestamos el dinero para comprar la casa. Porque tenemos la necesidad de una vivienda. Nosotros ya tenemos años con aquel Infovir rentando y la verdad, como nos vivimos en la necesidad de eso, nos vivimos en la necesidad de prestar el dinero para comprarnos la casa. Y resulta que ahorita nos están diciendo que nosotros compremos un cheque de caja que nos vale tres mil pesos igual. Y depositar, o sea, de dejar el dinero al banco y traerles el cheque de caja. Pero la casa me lo entregan hasta quince días. Y le digo no. Si yo le estoy pagando mi casa es porque me la va a entregar. Y si no, no le pago. Simplemente no le pago. Es la conformidad que tenemos acá todos los vecinos. Somos como dieciséis vecinos que estamos comprando el contado. No, porque prestamos el dinero y estamos pagando renta y estamos pagando intereses del dinero. Y la casa no se ha dado. Pues dice quince días, un mes, dos meses, tres meses y pura vuelta. Pura vuelta de la andada. Para Noticieros Canal 10 reportó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May. Y la casa no se ha dado.